Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Mayor, bienvenida nuevamente a mi canal. Espero les guste este video. Y bueno, mis chicas, ¡ay! Yo dije, voy a hacer este video porque ya se me están pasando los días. Y con eso de que los chicos están aquí, ¡uh! Eso es mucho trabajo. Es mucho trabajo porque hay que estar en la casa, los oficios de la casa. Ahorita con eso de que tienen que hacer las tareas pero están en comunicación con la teacher desde las nueve de la mañana. Y ayudarle a los niños porque a veces no entienden. ¡Ay! Yo no sé. Es un momento como muy estresante, muy estresante. Y yo dije, ¡ay no! Tengo que sacar este video. Y bueno, ustedes me han visto mi cara limpia, ¡fanchosa! Y bueno, ya ustedes me han visto así, por eso yo dije, ¡ay no! Es que me veía como así, no importa. Lo importante es que ustedes saben que es el videito mensual que todos nos gusta. Y yo dije, ¡no! Desde el sábado pasado he estado que lo saco. Pero definitivamente, definitivamente con esta situación, chicos, que estamos pasando en este momento. De esto tan horrible que está pasando, esto, lo de este compañero virus que está pasando, está bien complicado. Y cuidémonos, por favor, cuidemos a nuestra familia. No salgamos, estemos en casa, protejámonos. O si llegamos a salir, que sea uno y no el otro. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y lavarnos bien las manos. Enseñarle también a los niños a lavarse las manos bien. Y bueno, y protegernos. Y si uno tiene que salir, estarse lavando con el alcoholcito, con los wipes. Aunque salir es una cosa tan estresante, yo he salido y yo, ¡ay! Como que uno ya quiere volver a la casa de tanto estrés. Pero yo creo que lo más importante es como estar en la casita. En la casita. Y tampoco, bueno, como esas, que a uno de las noticias de esas compras compulsivas, pues tampoco puede ser así. Hay que mirar que otras personas necesitan también las cosas. Comprar moderadamente. Han dicho que esto no va a ser tan rápido. Pero bueno, va a pasar. Y bueno, ir comprando poco a poco. Pues, o sea, hay que mirar que otras personas también tienen la necesidad de comprar cosas. Y para mí es mucho más importante comprar comida que no sé por qué se desbordan en comprar papel higiénico. Definitivamente para mí lo más importante es la comida. Porque papel higiénico, pues si uno también se va a limpiar, para eso existe el agüita. Entonces yo no sé por qué la gente se, 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 se exalta. Y han habido tantos problemas por un papel higiénico. Me parece terrible esas situaciones. Pero lo más importante, chicos, es que por favor, cuídense, protéjanse. Ya han visto que lo de las máscaras no es suficiente, o sea, que eso no es suficiente, sino la limpieza que uno puede tener en las manos. Y bueno, cuidarse lo más posible. Cuídense ustedes y su familia y sus niños. Esténse lo más, lo mejor es estar como en casita por esta temporada. Y bueno, Dios nos libre y que nos proteja. ¿Ok, mis chicos? Pero bueno, eso es lo que les quería decir, que se cuidaran mucho, que se protegieran y que estuvieran en casita. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a empezar con este poste porque tampoco quiero que el video sea... como larguito porque me faltan otras ocupaciones, pero dije, así lo voy a hacer, así lo voy a hacer. Porque ustedes me han visto sin maquillaje también. Entonces, bueno, bueno, como siempre, el papelito de este mes vino hoy. Ustedes saben, este les voy a enseñar, la boxy luz. Ustedes saben que la boxy luz es cada tres meses. Entonces, es en diciembre, es en marzo, me parece que es en junio, septiembre, diciembre. Tiene un valor de $49.99 dólares. Entonces, es un como, es una suscripción adicional a la boxy normal. O sea, esta vez no te vendría la boxy normal, sino como la boxy luz, que es esta que viene cada tres meses. La más grande. Ok, mis chicas, entonces, vamos a empezar, no tanta chachara como yo les dije. Vamos a empezar con este, a este, para la boxy luz, uno tuvo, para elegir, dos productos. Dos productos, que estos son los primeros que les voy a enseñar a usted. Yo elegí este, que he visto muy buenas reseñas, que esta marca es muy buena. Este es morrocoil, morrocoil es para cuando uno se lo plancha. Yo más o menos me plancho mi cabello. Entonces, sirve como protector para el cabello, que es bien importante. Antes de plancharnos nuestro, nuestro cabello tenemos, o secárnoslo, cualquier cosa. Pues tenemos que protegerlo. Entonces, este es el producto. Perdónenme las uñas, que no he tenido ni tiempo ni de eso, ni de ponerme las kiss. Esto está complicado estar todo el día en la casa. Tiene un valor, 30 dólares. Esta marca es costosita, pero son muy buenos productos. El otro producto que yo elegí, y ustedes dirán, ¿por qué uno de este, como suavizante de labios? Esto es una belleza de producto. También esto es carísimo. A mí me han venido también cremitas para los ojos y son espectaculares. Este es para los labios. Le digo, yo sufro mucho de resequedad en los labios y mi hijita chiquita también. Y yo se lo aplico y le quedan con una sedita. O sea, yo me lo aplico en el día y en la noche. Y entonces no se me rasgan los labios. Lo siento muy, muy bien. No se me craquelan, porque como son tan resecos, a mí tienden a craquelarseme los labios. El producto me ha encantado. Me ha encantado. A mí ya me vino en una boxiluz anterior. Por eso lo elegí y me encantó. Tiene un valor de 200 dólares. Pues yo no le metería 200 dólares, pero vale. Y a mí me ha funcionado muy bien. Entonces estos son los dos productos que yo elegí para la boxil. Entonces vamos a seguir este vino. Esta como esponjita para bañarse. La otra vez también vino esta. No la he usado, pero esta vez sí he visto que hay mucha gente que ha hablado muy bien. La voy a usar. La voy a usar. Es una esponjita como que se va deshaciendo. Como que tú te restregas y se va deshaciendo. Huele espectacular. Y esta vez he escuchado muy buenos comentarios. Como la otra vez vino. He escuchado maravillas. Y dije, bueno, la voy a ensayar a ver qué tal es. De 16 dólares esta esponjita. Vinieron estos dos. Que esta marca es buenísima. Que también vino la otra vez un potecito. Yo no sé si en Ipsy Buen es esta marca. Sol de Janeiro. Que a mí me encanta. También me fascina. Me gustó la sensación que sentí en el cuerpo. Como muy humectante. Y la crema te dura el olor por muchas horas. Esto sino que se acabó. Y bueno, es que a uno le van llegando productos. Y yo no voy comprando más. Y ustedes saben que yo utilizo mucho el Cetaphil. Para lo de las cremas. Por mi resequedad. Porque yo soy de consistencia también. Mi cara seca. Y mi cuerpo también es muy seco. Entonces me gusta mucho usar esa crema. Además le aplico a mis hijas también esa crema. Porque es demasiado humectante. Pero estas cremitas son muy buenas. Estas tienen un valor 15 dólares. Vamos a ver esta paletica. Que es espectacular. Yo ya le hice swatch. Y le voy a hacer un swatch a ustedes. Esta paletica sí le voy a hacer swatch. Porque me la voy a quedar. Y yo realmente les quería hacer. Un maquillaje con bola. Otra vez que vi. Hubo muchos comentarios que les gustó. Que bueno que yo me maquillara con los productos. Pero es que. Créanme que. De aquí a sábado o el domingo. Y van pasando los días. No voy a tener chance. De pronto es sábado o el domingo. Y se me van pasando los días. Y no bajo este video. Yo dije no. Entonces de pronto en el videíto. Que les haga el próximo. Les hago un maquillaje con esto. Pero yo les voy a hacer los swatches con esto. Esto es una belleza de paletica. El rosadito la otra vez sí. Pero esta vez como que me quedó de ver. Es esta. Y también he visto muchos videos. Y la gente se ha maquillado con ella. Y le queda espectacular. Y han hablado muy bien de la paleta. Me parece muy bonita. Jerox Charme. Y los nombres también de la. Muy bonito. O sea. Este dorado está espectacular. Precioso. No. Han hecho muy buenos swatches. Quería rosadito. Y la otra vez que me lo apliqué. Hizo muy buen swatch. Pero esta vez como que me quedó de ver. Pero ustedes saben que todo. Uno le puede hacer swatch a las paletas. Pero vean. En el mero mole. Como dice Mari. Ya como en el mero mole. Ahí es donde se ve la paleta. Tiene un valor. 39 dólares. Este ruborcito también me encantó. El colorcito. Yo soy. A mí me gustan mucho los colores. Así como duraznitos. O rosaditos. Este ruborcito tiene un color espectacular. Tiene destellitos que a mí me gusta. Le voy a hacer eso. Y a mí me gusta. Así como con destellitos. Pero más me gustan como con destellitos. Que muchas veces no necesitan. Vean. Ahí está el destellito. No necesitan ni iluminador. Porque se te ve como muy jugosita la piel. También me vino este labial de NARS. Que realmente tengo sentimientos encontrados con este labial. Porque lo veo demasiado líquido. Se riega por las orillas. Este y me tocó. Este color. Y nos cobro. Muy líquido. Es mate. Pero muy líquido. Yo les voy a hacer eso. Y pienso que en el labio se le va. Si uno usted no se lo aplica bien. O yo creo que hay que aplicárselo. Delinearse el labio. Y aplicárselo como no muy afuera. Porque se le va a regar a uno por todo el labio. Miren. Ustedes pueden ver los laterales. Como que se va esparciendo por las. Por las. Como en la piel uno tiene sus. Como sus rayitas. Se va. Quiero que ustedes vean bien. Se va esparciendo. Yo digo. Bueno. Y eso en el labio se le va a mover a uno. O qué. Entonces yo pienso que es mejor. Uno delinearse. Y aplicarse. Bueno estos labiales de Nars son bastante costosos también. Tienen un valor de 25 dólares. Bueno. Y este también es el que estaba fascinada que me viniera. Yo dije. Qué emoción. Quería siempre. El Oreo. El Foreo. El Foreo. Es que Oreo. El Oreo es la galleta. Foreo. Y siempre decía. Es que es mucho dinero. Mucho dinero. Y hasta a veces lo vi en DJ más. Y yo bueno. Siempre. Bueno. Sí. Hasta lo ponía en el carrito. Pero decía. No. Después. Y llegó este. Es un preparatito. Muy similar a ese. Vino con su batería. Vino azul oscuro. Navy el color. De verdad. Ay Dios. No. No estoy hablando contigo. Es así. Para limpiarse. Uno. La. Como la. La cara bien. Porque te ayuda como a limpiarse los poros. Yo. He escuchado. Muy buenas. Toda clase de aparatos. Que limpian bien los poros. Y te ayuda a hacer masajes. Y esta es la parte de masaje. La parte. De atrás. Es que tú te haces después los masajes en la cara. Pero lo voy a implementar en mi rutina de noche. Pues y de día. Porque ustedes saben que hay que lavarse la cara en la mañana. Y en la noche. Muy bonito. Porque vino como para que se pare ahí en el baño. Y entonces no se mueva. Y muy decente. Es porque le mandaron a uno la pilita y todo. Para que se lo colocara. Para que uno cierre al menos la primera pila. Pero bueno. Como yo les digo. Vamos a hacer la cuentica. La cuentica. A ver cuánto es el valor. Acuérdense que esta caja de Boxiluz. Tiene un valor de 50 dólares. 49.99. Bueno 50 dólares. ¿Dónde está mi teléfono? 200 más 15 más 39 más 99 más 25 más 23 más 16 más 30. 447 dólares. Esto es mucho dinero. No, yo voy a volver a hacer la cuenta. 200 más 15. 447. Esto es bastante. ¿O será que metí mal el dedo? Más 99. Sí señoras. 443 de 447 me vino el valor de la cajita. Bastante dinero y pagué 50 dolaritos por ello. Imagínense pues. Entonces si vale la pena. Vale la pena. Y bueno. Esto es lo que me vino en mi Boxiluz. Perdónenme las fachas y todo. Pero necesitaba hacer este video. Necesitaba hacer el video. Con los chinos aquí está como a veces complicado. Entonces bueno. Pero ya lo hice. Me disculpan la facha. Quería hacerles y presentales. Espero les haya gustado la cajita. ¿Ok mis chicas? Y bueno nuevamente. Decirles por favor. Cuídense. Procuren mantenerse en casa. Protéjanse. Protéjanse a sus niños. Protéjanse porque los más vulnerables. Es con que la gente mayor. Oro a las personas que sufren de asma. Problemas en los pulmones o algo. Entonces. Dios no quiera. No los llega a tener. Hay que proteger a la otra. Pero hay que proteger también a la comunidad. Ahorita hay que pensar también. En las otras personas. Que son más vulnerables. Los viejitos. La gente que sufre de los pulmones. Asmáticos y todo. Que eso sí le afectaría. Entonces. Cuidémonos. Y cuidemos a la humanidad. A las otras personas. De nuestro alrededor. Ok chicas. Entonces es mi consejo. Cuídense mucho. Coman mucho. Dicen que hay que subir el sistema. El metabolismo. El sistema inmunológico. Comamos más sano. Verduras. Y todo eso. Hagamos ejercicio. Como que todo eso sirve. Para subir nuestro sistema inmunológico. Hagamos también eso. No vamos a comer. Porque estamos en la casa pura chuchería. Que nos baja la barriga. Entonces comamos alimentos. Que nos sirvan. Que nos sirvan a subir nuestro sistema inmunológico. Por si desgraciadamente. Ojalá no nos pase nada. Ni nos contagiemos. Dios permita que no eso. Entonces nuestro sistema inmunológico. Este fuerte. Para que combata el virus. Ok mi chicas. Y bueno. No tanta chachara. Cuídense por favor. Dios me las bendiga. Espero les haya gustado el video. Rapidito. Rapidito. Pero conciso. Un poquito de fachada. Pero bueno. No importa. Ustedes también me han visto así. Espero les haya gustado el video. Y si les gusta el video. Como siempre. Manitos arriba. Y si les gusta mi canal. Y no se ha suscrito. Por favor suscríbanse. Es bien fácil. Donde está la campanita. Ahí dice suscríbete. Y les llegará todas las notificaciones. Cada vez que yo baje mis videos. Les mando un super beso. Bien grande. Dios me las bendiga. Por favor. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Cuídense por favor. Cuídense mucho. Cuídense ustedes. Y protejan a su familia. Y a las demás personas. Ok. Bye bye. Dios las bendiga. Gracias.